El ingeniero Adolfo Sosa denuncia en que Senave hace pedido de coima a importadores y comerciantes del mercado de abasto. ¿Cómo está Ingeniero? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Aníbal, ¿cómo estás? Aquí con Mercedes queriendo saber un poco más detalles de esta grave denuncia. Bueno, en realidad hoy, compañeros, nosotros estamos en una asociación en donde hace tiempo ya venimos recibiendo pedido de coima por parte de gente del Senave para otorgar los permisos fitosanitarios para poder importar, ya sean los productos que ahora mismo están habilitados como el tomate, la zanahoria y el zapallo. Actualmente no hay producción nacional, entonces se permite la importación. Por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros habíamos hecho un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y el Senave el año pasado en comprar la producción nacional de modo a poder ayudarle a la agricultura familiar con el compromiso de que si nosotros cumplíamos con eso este año, cuando no haya producción nacional, ellos iban a otorgar a nosotros que somos importadores, comerciantes y otros compañeros también son productores también. Entonces, ¿qué pasa? Llega la época y se encienden las alarmas para la gente nueva, la administración que entró en el Senave, entonces empieza a poner precio de por kilo para poder habilitar. O sea, yo a Adolfo Sosa solicito, cargo mi solicitud de pedido de AFIDI para poder importar, recibir una llamada y te piden, bueno, 200 baníes, 300 baníes por kilo para poder habilitarte. Y como no podíamos anteriormente denunciar eso porque necesitábamos obviamente pruebas y muchas otras cuestiones para poder munirnos de esos documentos para poder hacer oficialmente una denuncia, bueno, muchos de los compañeros fueron sometidos a eso. ¿Por qué? Porque necesitaban trabajar, tenían compromisos, que cumplir con supermercados, centros comerciales, restaurantes... Ahora, señor Sosa, ¿ese pedido se hace por teléfono o ustedes tienen individualizadas a las personas? No, eso se cargan del sistema, se cargan del sistema, vos hacés tu pedido y ahí ya enseguida te llama alguien, te llama a mí nada, vos estás solicitando a ti. Lo que dice Ingeniero, Ingeniero, lo que planteamos es si ese pedido de COIMA te lo hacen por teléfono. Por teléfono, exactamente. Y te piden que hagas una transferencia a una cuenta y lo más simpático que esa cuenta hoy ya está bloqueada por el banco porque no tiene forma de justificar la transferencia. Simpático es encima. A ver, Ingeniero, ¿cuánto? De repente usted, Ingeniero Adolfo Sosa, ¿cuánta cantidad de tomates importa? Bueno, en un camión, una carga, un térmico, entran más o menos 1.800 cajas de tomate. ¿Cuántos kilos serían? Son 36.000 kilos. A ver, 36.000... Sí, 36.000 kilos. Por 200. O sea, tenés que pagarle 7.200.000 guaraníes en COIMA. ¿Para que te habilite? Para que te habilite, ¿verdad? No, 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 tomate de 10 millones, zapallo de 7.200.000 guaraníes. 10 millones de guaraníes para que te habilite una carga de tomate. Claro, claro. Y entran más o menos a la semana, entran como 23, 25 cargas a la semana. A ver, pero Ingeniero, ellos le pasan una cuenta para que ustedes hagan una transferencia. Y la cuenta está a nombre de quién, los datos de quién. Y está todo eso como para que... Hoy justamente la presidenta de la asociación, junto con otros compañeros, fueron hasta el ministerio, hablaron con el ministro de Agricultura, le mostraron todas las pruebas existentes, ¿verdad? Inclusive funcionarias del Senave, ¿verdad? Una mujer en este caso que iba a buscar el dinero, que tenemos plenamente, que tenemos plenamente identificada. Entonces buscaba el dinero y después en otros casos, ya por ahí tenían otras cuestiones que resolver en su casa. Entonces pedían nomás ya directo transferencia. ¿Entendés? Y tenemos todos los datos de las personas que recibieron las transferencias. Algo gravísimo, realmente. No es que nosotros hacemos denuncia sin ningún tipo de fundamento. Hace tiempo nosotros venimos ya denunciando esto, pero obviamente sin pruebas no podemos hacer nada. Entonces nos unimos de las pruebas necesarias para poder oficialmente hacer una denuncia pública. Es por eso que acudimos en la asociación, en este caso los compañeros, acudieron hasta esta mañana hasta el ministro de Agricultura para llevarle todas esas pruebas. Nosotros estamos muy preocupados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es una práctica que se venía haciendo ya en gobiernos anteriores, pero estas vueltas ya son unos descarados que se pasan pidiendo coimas sin importarle realmente el sacrificio que nosotros hacemos. Nosotros hacemos patria, nosotros pagamos nuestros impuestos, tenemos, damos fuentes de trabajo de forma directa e indirecta, trabajamos entre 16 y 18 horas por día, y ellos, pero debajo de un aire acondicionado, debajo de un aire acondicionado, te piden que le hagas, que pagues para que te puedan habilitar, ¿verdad? Y esto es algo muy delicado, muy, muy delicado. Nosotros por eso que inclusive le dijimos eso al presidente del Senado, de moda que pueda tomar también cartas en el asunto y pueda interiorizarse más de estas cuestiones, pero él siempre minimiza nuestras denuncias. ¿Y qué le dijo el ministro de Agricultura? Él dice, no, no se pasan haciendo denuncias. Y el ministro de Agricultura obviamente nos citó para mañana a las 3 y media de la tarde, en lugar a confirmar para reunirnos. Nosotros los denunciantes, que somos los importadores, el presidente del Senado y él, de moda poder demostrar con documentos o con pruebas de todo esto que estamos denunciando. Entonces, él nos va a estar avisando, inclusive pidió que acompañe a la prensa, porque es algo demasiado delicado, muy delicado que dentro de una institución como el Senado, el Senado, bueno, es una institución muy, ¿cómo te diría? No es muy, como el Ministerio de Salud, muy sensible, te diría así, o el Ministerio de Salud, porque el Senado es parte de frutas, hortalizas, pero mueve mucho dinero, donde nadie dice la niña, todo viene a estar ahí. Entonces, nosotros estamos cansados constantemente, cada gobierno, nosotros esperando a que tengamos respuestas de su parte, o de la parte del nuevo gobierno, vienen gente totalmente inescrupulosa a pedir dinero, a poner trabas, nos dificulta para poder trabajar, y por sobre todo nos cumplen con el pacto. Nosotros cumplimos con nuestro pacto que hicimos de ayudarle a la agricultura familiar, pero llega el momento que nosotros queremos también seguir trabajando, no solamente ganar dinero, seguir trabajando para cumplir con nuestras obligaciones comerciales, y no podemos, ¿por qué? Porque hay gente adentro que, fíjate, te voy a dar un ejemplo, mi empresa se llama Multifruit S.A., nosotros somos productores, tenemos en Arroyo y Estéreo nuestra producción, plantamos cerca de 100 mil plantas cada año, estamos fuente de trabajo de muchísima gente, aparte de eso somos importadores, y hace dos meses se está importando tomate, una sola vez recién pudieron darme un documento para importar tomate, y una persona llamada, ¿por qué más los servicios que no le conocemos nunca en nuestra vida? Nosotros, los importadores y otros compañeros, nunca le vieron siquiera, ya tiene 10 documentos de importación. O sea, él no es del rubro. No es del rubro, creo que es camionero y no es del rubro. Entonces, ¿quién te da a pensar eso? ¿Crees o no suficacia? ¿Le pregunto? Claro, por supuesto. A ver, para seguridad del consumidor, ¿el precio del tomate se mantiene? El precio del tomate está... O sea, nosotros que somos mayoristas está 120 mil, la caja es 18 kilos, está en promedio de 5.800, 5.700 al kilo. Y bueno, entonces vamos a estar muy expectantes a la reunión de mañana, con el Ministro de Agricultura, si es que continúe. Pero pasa que el Ministro de Agricultura no sabe si va a seguir siendo mañana, exactamente, el Ministro de Agricultura, o si tiene casos relacionados a sus exabruptos hoy que atender mañana. Esperemos que sí, que pueda resolver este tema. Si me ha dejado opinar, yo te aseguro que van a seguir estando. Ellos se acomodan en el sector donde el medio. Tenemos un presidente que lastimosamente vive en un país paralelo y para él estas cuestiones son mínimas, no le importan. Sí, señor. Ingeniero Sosa, muchas gracias. Sí, me vale. Qué grave.